Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo y capítulo de Octopath Traveler. En esta ocasión vamos a Nieve Eterna con Anith en el capítulo 3. Y bueno, vamos a hacer el viajecito rápido y let's go. Ahora con los capítulos 3 vamos a Braillo. Efectivamente, tienes cosas que hacer aquí. Vamos a Bitz. Así es. Vamos a Braillo porque le hemos subido muchísimo el nivel para ir ahora a sobrar los capítulos, ¿vale? Que si no, la cosa se hace bastante complicar la historia hasta ahora. Siguiendo el reto de su maestro, Ani llegó hasta el lejano Petrófilo. Allí habló con Natalia, quien había sido amiga de Zatán. Siguiendo la pista de Natalia, Ani te encontró a su maestro en el bosque, pero había sido petrificada por la bestia llamada Ojos Rojos. Ani perdona a este anciano por no haber cumplido su promesa. Eran las últimas palabras que escribió antes de que se petrificase la mano. En la misma nota le decía Ani que encontrase a una tal Susana, por lo visto era una vidente que tal vez podría ayudarla. Y así Ani llegó a la gélida aldea de Nieve Eterna. Efectivamente, tenemos que buscar cómo descongelar a Zatán. Por todo lo santo, ¿cómo nieva aquí? Ya está. No es tipo de esponete de la Zatán como un gato. Pero bueno, eres un leopardo de la Nieve, ¿no? Para ti llegar a este palado blanco es como volver a casa. Aquí hemos estado ya antes con Prince Rose. Creo que sí. Colega, nunca te había visto un leopardo de la Nieve tan grande. No, muerde, ¿no? ¿Y el dueño? No tomáis a ver, Linde. Linde viene conmigo. Es una criatura amable, no os hará daño. ¿Es tuya? Es una mascota peculiar, ¿no? Linde no es una mascota. Es mi compañera, mi amiga. ¿Soy amigo? Como nosotros. Yes. ¡Qué pelo tan suave! Es calentito. Linde está ya hasta las narices. Decimos, chicos, ¿hay alguna mujer llamada Susana viviendo por aquí? ¿La señora mayor? La vieja bruja, dirás. Si la conoces, ¿y quién no? Ya veo, ¿dónde podría encontrarla? ¿Veas aquella casa en el tejado rojo? Allá, a lo lejos. Sí, esta casa es donde no nos dejaron hacer nada el otro día. Bueno, en el capítulo anterior. Ah, sí. Es donde vive la vieja bruja. Gracias, chicos. Vengan, saludos a la bruja de nuestra parte. Adiós, Linde. Los subtítulos son de aquella manera, ¿eh? Porque... Bueno, disfrutad con la atención, ¿eh? Mejor me han comido entonces, antes de que vuelvan con más amigos. Vamos, pero... A ver cómo llegamos ahí. Algo ha pasado. Algo ha pasado. ¿Qué ocurre con esta gente? Pero señora Susana, he recorrido un largo camino para que me leyera el futuro. Se los ruego, abra la puerta. Pues la barba de los dios, se aparta de... Mi cerebro del desgraciado, discúlpate de una vez. No conseguirás ninguna disculpa de Alike. No dice ni una palabra. ¿Perdí la lengua? No, eso es lo que Susana ya habla por los dos. Va. ¿Quién es ese hombre? Bueno, espada Susana. La protege y evita que Susana la moleste. Como ya te habrá dado cuenta. Se llama Alike. El revés de la calle Guado, todavía estaba en el Cascarón. Le salvó la vida, sí. Y ha estado en ella desde entonces. La señora Mayore no suele necesitar un guardaespaldada. Lo necesita cuando gente de todas partes viene en manada para que le predigan el futuro. La fama lo sentó bien teniendo en cuenta lo poco que le preocupa en la compañía. Pero no rechaza a todos los visitantes, ¿no? Es cómico, ¿verdad? Uno es evidente que puede ver el futuro claro como el agua, pero no le dice a nadie lo que sabe. Alike lo ha hecho a todos sin importar cuánto ruen o supliquen. De vez en cuando algún loco intenta enfrentarse a Alike, pero lo habitual es que solo consiga que le partan el cráneo porque causa problemas. Bueno, tendremos que invocar a la bestia. Encontrar... No te lo fue sencillo, a ver con ella será más complicado. Vale, parece que vamos a tener que... Vamos a ver qué tal en primera instancia. Adelante, golea. Vale, vamos a coger el entero del prevenido. Vamos a ver qué tiramos. Vamos a probar primero la oscuridad. Vale. No quito la mochilla. Vale. Ese si pega bien, vale, vamos a utilizar el aturdidor, a ver si... Está bien, no está mal. Oh qué bien, doble golpe, perfecto. Qué bueno que haga un ataque doble, es buenísimo. Vamos a utilizarlo con impulso, buenísimo. Creo que sí, que esta vez va a subir ruedas. Madre mía, qué paliza. Qué paliza Julio. Vale, pues ahora sí vamos a poder hablar con Susana. Es un hombre, pero en el fondo sigue siendo un niño. Ani, dame un favor y ayude a Linda a llevar a este pobre loco adentro. Acabará muriendo congelado y tirado en la nieve como un tronco. ¿No conoces? Claro, sabes el futuro. ¿Cómo sabes mi nombre? Eso es lo que quiero preguntar, ¿verdad? Soy una bruja, ¿recuerdas? Poseído por el ojo, que todos los ve, o eso dicen. Esta fuente es un oráculo de verdad. ¿Podría ayudar? No son más que tontería y palabrería. ¿Tonterías? Un cazador de los que yo viajo con un leopardo de la nieve no es algo que se vea muy al menudo. Por estos lares. La palabra de Joven Sator llega incluso hasta esta tierra helada. Mira, sorprendí a Ani. La foresta negra también. ¿Verdad? Tu leopardo de la nieve, tu inventaria... Mera devolución pequeña. Aquí consiste en decir sobre lo que saben nada más ideal que los que lo completen los detalles. Si funciona todo. En eso existe realmente el famoso ojo que todo lo ve de Susana. Y bien, decepcionado por comprobar que solo soy un fraude. Al contrario, ahora sí que puedo confiar en usted. Si dices la verdad sobre esto, seguramente no mentirás sobre otras cosas. Que la suerte te acompañe, pero el joven Satan destruyó una prenda inteligente, eso es verdad. Ahora, ¿por qué no me dices el motivo de tu visita? Hashi, te vas a refriar, loco. Pero primero entremos, ¿de acuerdo? Parece que sería el mejor. Vaya, 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 vaya. Seguimos más el otro y ya conseguimos meterse en un buen lío, ¿verdad? Señora Susana, ¿puedo ayudarlo? ¿Hay una manera? ¿De verdad? ¿Verdad? Ah, parada. Dijiste que confiabas en mí, ¿recuerdas? Si hay el más mínimo, si hay que deshacer la maldición, confiaré en quien haga falta. ¿Mi señora? ¿Creo que has ensayado mis ojos si se loco no ha criado a una joven fuerte y valiente? Si no te hubo referencia a mí, no lo creería. He aprendido su ejemplo lo bueno y lo malo. ¿Ah, sí? No me puedo imaginar que funcionaría, pero el mundo está lleno de maravillas al respecto, ¿no crees, querida? Si. Con respecto a la maldición, estoy preparada. Solo hay una forma de hacer que la piedra vuelva a ser carne y hueso. Consiste en matar a la bestia que forjó la maldición. Soy una comité mía, pero... debe hacerse. Espera, niña, todo bien ha terminado. ¿Está tan sabido de enseñarte a ser paciente? Pido disculpas. Si intentas luchar contra la bestia del cual, se lo conseguirá la cámara como tu maestro. ¿Y cómo no beneficiaría eso él? Pero tengo que... algún tipo de mascarilla o algo lo tiene que buscar. Lo que hay que hacer en primer lugar es encontrar la forma de protegerte contra el poder letal de ojos rojos. Dime, pequeña, ¿has oído hablar de la planta llamada Gentil Herba? Jamás. Hace mucho tiempo vi una bestia por estos lares que convertía a los hombres en piedra. La gente pronto descubrió que la Gentil Herba podría repetir el hechizo. Calculo que también debería ser fiel contra ojos rojos. La Gentil Herba crea en el bosque tan espeso que hay poca forma de adentrarse en él. Enviaré al aire al frente para que te muestre la entrada al sendero. Pero hay que saber que el bosque es un lugar perigoso en la vida en muchas bestias aterradoras. ¿Quieres estar bien preparada antes de aventurarte? Estamos ya preparados. ¿Los tres? Gracias, mi señora. Ha sido un placer, querida. De un modo extraño, ese Zatán era como un hijo para mí. Un irritante y hacinado, pero hijo al fin y al cabo. Al ser sorprendida hace que seas algo así como mi nieta. ¿Y qué tipo de abuela sería si se me quedase a ofrecerte ayuda? El maestro y yo lo estamos en deuda. Vamos a equiparnos bien, vamos a cambiar los trabajos porque creo que los trabajos no están bien puestos. Tienen esas ganas que la gente hierba había desaparecido del mundo. Incluso los botánicos creían que se había extinguido. Y pensar que sigue creciendo en estos paramomentosos es un milagro o casi. Sí, por eso los eruditos no deben encerrarse en sus despachos. Nunca se sabe que grandes descubrimientos acuerdan en frutas lejanas. Me agrada que haya disfrutado con esta misión. Pero esa mujer, Susana, ¿qué le pasa? Bueno, me impresionó mucho conocer a Oriente tan sabio y tan astuto. Y su nombre me resulta familiar. Tengo que revisar mis libros cuando acabe el viaje. A ver, es un boticario y no le puedo poner clérigo, no le puedo poner boticario. A ver, a ver, que me centre. Tengo el trabajo. Tengo el trabajo. Es un boticario y le he puesto clérigo. Es un cazador y le he puesto boticario. Vale, pues a este hay que cambiarle. Un guerrero. Un guerrero. Un abuelo. Ya. Un abuelo. ¿Hace más? Un abuelo. Un abuelo. ¡Tienes acá! Un abuelo. Un abuelo. Hay un cofre, vamos a cogerlo, no vamos a luchar ¿vale? porque si no se alargarían muchísimo. En los demás vídeos hemos luchado y hemos alargado muchísimo el vídeo, no quiero que eso sea así. Vale por ahora estamos escapando bien. Escapamos de nuevo. Vale, estamos teniendo suerte, suelen entreparar y... Tistelancura por lo que puede ver el ojo. Hace frío ahí también, le voy a tocar los huesos. Por aquí, hablado. ¿Un sendero? Un camino secreto que sólo lo hace señora. Lleva directo al corazón del bosque. Ahí a nieve nunca se derecha, cubre las señales y hace que todos los caminos se parezcan mucho entre sí. La gentilidad va a crecer en algún lugar en lo más profundo del bosque. Pero ese cotero usa mucho monstruo peligroso al acecho. Por ese motivo, Susana también, el secreto del hallazgo de este camino. Así que puede hablar también como cualquier otro hombre. Claro tío, sólo cuando tengo algo voy a decir, efectivamente. Ojalá más gente del mundo siguiera ese mismo principio. Digo, con cuidado. No había visto suena tan contenta en muchos años. Eso porque vuelve a salvo, eso le proporcionaría una alegría mayor. Bueno, ahora viene a buscar el camino seguro. Le debo eso y mucho más, venceré. Y nos contaremos con algún animal o bestia chunga. Pero quiero guardar primero, si me deja. No hay ladrón. Me cago en la mar. Bueno, mientras que podamos escapar, sin problemas. Bueno, parece que no hay por ahora muchas bifurcaciones. No hay bifurcaciones de prima. Vale, seguimos teniendo suerte con el escape. No hay bifurcaciones de prima. Bien. Escavamos. Ya logramos escapar. Perfecto. Vamos directamente al grano. Bien. Y aquí hay bifurcaciones. Si hay bufurcaciones, pero se ve claramente porque hay un cofre siempre. Ahí está ya eso. Aquí hay otro. Machete de roca, vamos a probar si hay equipo, ¿vale? Lo guardamos de nuevo y vamos a ver qué nos encontramos ahora aquí. Ya tenemos aquí el siguiente termino. La gentilherba es todo lo que necesito. Pero no nos van a dejar llevar nada tan fácil. ¿Dragón? ¿Estamos en la guarida? ¿Dragón? He oído las historias y los cuentos del maestro también, pero ved uno en carne y hueso y me imaginaba que pudiese llegar este día, pero ha llegado. ¿Fight? Ah, no. No cuento mi historia. Ah, sí. ¿Te he contado alguna vez la época en la que fui a cazar los dragones en el agantilado? Cuatro veces contando este territorio se hace más larga cada vez que la cuentas. Ah, sí. Supongo que cada vez recuerdo más detalles emocionantes, ¿eh? Maestro, este mundo no es suficiente para toda la enorme bestia que has cazado. Si no me quedé su nombre, solo tengo una opción. ¿Pero qué? ¿Para? ¿Por qué? ¿Cuál es tan mal? No es tu olor. Oh, te estás poniendo dolorada. ¿Te hago sentir en coma, chiquilla? No seas tonto. Si insiste, pero escucha, mi niña. Los cazadores se enfrentan a muchas clases de bestias, algunas tan maravillosas y asombrosas que no las pueden ni imaginar. Cuando seas mayor, tú también tendrás historia que la de creerá, pero aún así debes mantenerlas. Algunas te atormentarán en el sueño, otras te harán llorar de la risa cuando las recuerde. Pero déjame decirte algo, Anit. Bonito. ¿Pero qué maestro? Incluso cuando tu historia sea tan poco probable y fantástica que nadie la crea, puedes contármela a mí, yo creeré cada palabra. ¿Al lío? Escucharás el titulamiento de una y otra vez. Si te lo me supliques, separe, tal y como lo has hecho tú conmigo. ¿El dragón se planta más estuoso ante ti? Vale, me planta cara. Vamos al lío. A ver, vamos a empezar con el vidito, a ver qué podemos darle, ¿vale? Vale, vamos a probar Daga, por si fuera maravilloso. No, lógico. Vamos a probar... No, no vamos a probar nada. Vamos a utilizar Boticario para curar a la compañera que está flojilla, pre-batalla. Vamos a utilizar arco. No, el arco sí, pero necesitamos ver si el hacha... Vale, perfectísimo. Con el hacha podemos reventarlo. Tiene muchísima vida, ¿eh? 67.000 creo que debís. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces, loco? Se me ha llevado uno. ¡Bú! ¡Qué bueno! No sé qué pasa con Alfin, si vuelve o no vuelve, o qué carajo pasa, tío. No sé, me ha dejado todo rayado. ¿Cuándo vuelve Alfin? Es que lo necesito, tío. No, tío. Encima el doble ataque. Vale. La metemos delante. Uf, ha vuelto. Descanso por dos para que se suba. Lompemos y ahora utilizamos clérigo. No me digas que no vamos a tener ahora clérigo. ¿La hemos liado? No creo, espero que no, eh. Espero que no. No, no. No estoy listo. ¡Vamos a ver si Alix tiene clérigo! No, la hemos cagado, tío. Le hemos puesto boticario. Le hemos puesto boticario a los dos. Deberíamos haber puesto un clérigo. Creo que la hemos cagado, eh. Creo que la hemos cagado. Salvo que Sairu le hayamos puesto ahora... No, pero Sairu tiene ladrón. No puedo. La hemos cagado. La hemos cagado. Vamos a guardar entonces la habilidad de bailarina. La habilidad de bailarina para que hagan boticario con todos. A ver... Inflie daño crítico. Ataca enemigos aleatorios de 5-8. Vale. 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 Necesitamos utilizar a la boticario, eh. Vale. Vale. Y al fin consigo menos la vida. Si muere Prynroth no pasa nada porque resucita. Vale. vamos a utilizar con Alfin vale creo que tiene Boticario vale vale, tenemos que guardar siempre el impulso de Pinnacle Banner para no liarla vale vamos a probar envenenada a ver si le hiciera bastante efecto por lo que pueda pasar vamos a probar no es mucho, no merece la pena estoy diciendo, está bien veneno está bien veneno tengo invocar voy a invocar a los compañeros a ver que nos ayudan vale vamos a probar vamos a probar vale perfecto con Alfin, que es el que tiene más PH vamos a probar PH vamos a probar PH vale vale cedro a Saillush no me importa vamos a invocar vamos a probarlo bueno no hace mucho pero me puede ayudar vale ¿uno más? nooo a uno tío que mala suerte joder bueno es poco perfecto perfecto era bonito vale todo de vida perfecto vamos a tirar el veneno vamos a tirar el veneno vale vale perfecto vamos a llamar de nuevo al almercino aribes tenemos que invocarlo vale perfecto vale 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 todo es hasta arriba de vida, siempre, lo principal ahora, ¿qué es lo siguiente? 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 ¡el tempestad de IceGarray! vale estoy listo ¿está que doble? vamos a robar pH tenemos un turno completo limpio vamos a robar pH tenemos un buen equipo, ¿eh? lo malo ha sido que nos hemos puesto dos boticarios vale, a ver qué queda por ahí bueno, vamos a reventarlo ya no bueno, vamos a reventarlo tres ataques sí, yo creo que sí he sobrado sí, yo creo que sí vale ahora utilizamos la habilidad de Prince Roy de nuevo con action vale 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 de nuevo Boticario todos casi al máximo menos Anit vale Se lleva a Zairus. Están todas al máximo, pero ahora ni no consigo volar en el máximo. Yo creo que sí, ¿eh? Perfecto, roto. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar de nuevo una. Envenenar, total. Es un dañito que vamos añadiendo ahí siempre. Vuelve y nos lo mata. Vuelve y nos lo va a matar. Ah, pues no. Tenemos suerte. Tenemos que matarle antes de que llegue. Voy a gastar aquí... A ver, un momento... Sí, voy a gastar aquí todo. No me merece la pena la niña, ¿no? Vale. Tiene que asegurarlo. Bueno. Ladrón de te voy a pegarle tu vida. Tiene que tener más vida para encontrar. Ahora, ¿qué siguiente? Estoy lista. Ven, si lo pudieras. Voy a atender a ti. Bueno, mientras aseguren ellos mismos ahora... Vale. No debe de morir ninguno ahora, ¿eh? Buenísimo. Perfecto. Todo al cien por cien. Menos DPH, que no me importa ahora mismo. Miedo, miedo me da. Vale. Se ha toque doble garantizado. Muy bueno. Vale. Tenemos ahora que ponerle vida completa a todos, ¿eh? Vale. Y ahora Anit le pone a Zairus. Perfecto. Estamos en el último tirón, ¿eh? Que está ya el enemigo en rojo. Vale. Vale. Estoy listo. Mira ahora. Con la importancia de la abuela. La hemos cagado porque no le hemos quitado tu ore de tirada, que mal. No pasa nada, estamos casi al máximo, no pasa nada. 7 de octubre ni de coña, quedan 3. Perfecto. Voy a dar el ph, a ver si al fin todavía le queda un turno de emoticario. Perfecto. Pues nada, al máximo el último empujón. Vamos a utilizar con Fire si hace falta la de análisis. No, porque se la ha llevado. Adiós. Vale, uno más. Ahora al fin que se cure el mismo también. Vamos a cruzar el Prince Rogue, aunque ya se puede regenerar y revivir. Pero bueno. Perfecto. Siren muerto. Ah, pues no. Qué bueno, tío. Qué bueno ese esquivado. Siren muerto. ¿Un doble? No, no he hecho doble. Paciencia. No. Vale. Vale, ahora vamos a tirar análisis. Esto ya está hecho, ¿vale? Ya esto está listo. Vale. Listo. Al fin sube a nivel. Ya está, he notado un dron Tan fácil Esta debe ser la gentil erva Ahora al ganarse en este bosque No me digas que hay otra pelea, tío No pasa nada, linde Los monstruos están reunidos aquí El dragón que gobernaba este bosque ha sido asesinado No me va a dar la gracia No es tan grande, no por el momento Linde, ven, Susana estará esperando noticias nuestras Ahora que tengo la hierba, por fin podré enfrentarme a Ojos Rojos Y salvar al maestro de esa terrible maldición Pues mira, yo pensaba que iban a dar la gracia de alguna manera En plan, agradecidos por haber matado al dragón Pero parece que no Encontraste la hierba, ¿no? Si ahora nos fumamos ahí Pero hace por mí, Susana solo debería irnos a demostrar el camino para adentrarnos Tengo mi propia idea, un hombre puede antes de no ser lo que quiera, ¿no? Por supuesto que sí En cualquier caso, no he terminado antes de no irme, supongo que irá adelante Ahora le dejo mucho tu preocupación ¿Qué? Eh, no, yo solo gloop Qué hombre más raro Un hombre que tiene las habilidades sociales un poco mermadas Qué encanto ¿De qué te buscas, Prince Rose? De ese tal Alive Está aprendado de ti ¿Qué? No digas tonterías Me ha tratado de ver como Susana en el vídeo Como huelga de su casa Aunque dame caso Conozco a los hombres Cómo ha actuado contigo No sé, parecía cómo ha actuado con el reto de nosotros Pero Hay madre que te ruboriza Dime, Anit ¿Qué le gusta de un hombre? Yo, eh, no, esto Que sea fuerte, más fuerte que yo Pues buena suerte con eso Puede que vas a bastante tiempo buscando Claro Ahí está, contaste a la gentileza, ¿verdad, niña? Ven, dámela, hay que prepararla con una poción para que funcione bien Gracias Y bien, que se sienta a contar a tu primer dragón ¿Sabía que estaba allí? Chacha, pequeña Si no pudiera matar a ese dragón No tendría la malminosidad De sobrevivir A un encuentro con ojos rojos Claro No es una mujer que enduce sus palabras, ¿eh? Nunca le he visto mucho sentido, querida Entonces, ¿por qué no me cuentan más sobre ese dragón Mientras esperamos a que se prepare la yipa? ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? Bueno, nunca, dime, querida ¿Qué se siente al contar la historia? Bueno Nunca se me dio muy bien hablar Fue el maestro que me enseñó Cómo hilar las historias O ese chaval también tenía los labios sellados En su juventud Esto y en lo otro Apenas decía dos palabras seguidas Seguro que no era tan ensagrado Quédame, querida Realmente cada pizca de elocuencia que tiene ahora Se la inculcó Servidora Me la pensé dos veces Antes de contarle tu historia Quizás sin terceros debiste hablar De la forma tan maravillosa Es cierto que no disfruta Cuando se te ve expuesto con nada Aquí tienes Esto debería funcionar Vale Cuando nos la tomamos Asegúrate de verlo De un solo trago En cuanto veas a ojos rojos Gracias Pues tengo ganas De meterle caña Al siguiente capítulo Este es uno de los capítulos Que tengo ganas De encargar el diente No lo he de esto todavía Podría dárselas Cuando Zantan vuelva A ser el que era De acuerdo Gentil Elba por 10 Sale del pueblo Vale Vaya ¿Qué pasa al fin? Nada Estaba admirando El compuesto de esta pación Esta señora sabe mezclarla Desde luego ¿Cómo distinguimos una medicina buena De o no mala? Eso es fácil Está aquí mismo ¿Por qué me golpea en el pecho? Para enseñarte la respuesta Está ahí dentro ¿Lo ves? Una buena medicina Tiene alma y corazón El alma y corazón De aquí la fábrica Y esa vieja señora Tiene de ambos La abundancia Entiendo Podrías haberlo dicho Igual sin golpearme ¿Sabes? Vamos a ver Que nos encontramos Al final Nos encontramos Al compañero ¿Es usted, Annie? ¿Qué pasa ahí? Sí, tú uno de los cuadradores Hablando antes Es un servicio Trae la noticia De Lady Lisa El secreto del maldoro Ojos rojos ¿Lo ha encontrado? Sí, cerca de la ciudad Eséltica De más Más salida Ahí la espera Entonces Es a donde iré Gracias No me importa Mi señora Debe tener que ser tan pronto Sí, yo le doy la hora Gracias por todo Es un placer, querida Siempre hay un hueco Bajo este techo Para mi nieta favorita La carga familiar No es absoluto Una carga Gracias Y a ver ya Like No tiene que pedírmelo Es mi debería Sí, Sara Sin duda Me he querido Con la inteligencia Que tienes Y eres tan ingenua Como un bebé En pañales Eres una chica guapa Sigue tan guapa Como la no era yo En mis años de juventud ¿Y qué me quiere decir? Pero yo intento No, no, no No, no No, no No, no Pero no te detendré Más Con mi Parloteo Ve con cuidado Querida No sé por qué ha dicho eso Gracias Cuando la caza Ha terminado Volveré Y el maestro Vendrá conmigo Y así Hanid abandonó Nieve eterna Su misión Era ahora Una cacería Para salvar a su maestro Tiene que matar a la bestia Conocida como Ojos Rojos Como esta infernación Parte hacia su siguiente destino La ciudad de Mar Salima Rodeada por las arenas De Solealia Listo Pues después de la charla Vamos a guardar Y vamos a darlo aquí Como siempre Pues nada Lo dejamos por aquí ¿Vale? Espero que os esté gustando Y estad atentos Porque ya viré Todos los capítulos Uno detrás de otro Que van a salir ahora Muchos juegos Y vamos a darle a todos Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós